Ay, se va el virus. Cuando se va el virus, nunca hagan esto. Dame la mano, por favor. No, papi, no. ¿Por qué? Porque tengo un virus. ¿Cómo sigue el bizcocho? Sí, ya, ya me siento mucho más descogestionadita. Ay, mira. La mano, sacúdelo, sacúdelo. No, no, sacude la mano, sacude. ¿Y yo? Muchísimas gracias por todo, hermano. No, bizcocho, para eso está bonito. Bueno, pero ya, ya ahí la consulta médica, yo empecémosle a clase, que estoy que me entreno. No, pero pues ya, sí. ¿Cuál clase? Ponga ahí el televisor, vine con quien está hablando Jota Mario, hermano. ¿Con tu marido? ¡Préndate, Jota! Si me han contado, van a hacer el debut en una de las tarimas de Vamos por ti, Colombia. Bueno, sí, Jota, vamos con todas para este gran consiguiente. Sí, vine, vine. Eso va a ser espectacular, a brindarle mucho, mucho. Bueno, pero ahora sí hablemos de usted. Hablemos de usted. ¡Ay, muñeca! ¡Qué dicha! Tenemos en pocho, mamoncho, lengua y mocho. Sí, qué verraquera, ¿no? Bueno, la verdad, yo vi hace poco a este hombre en un ensayo, yo entrando por casualidad y lo vi, yo quedé maravillada con el talento de este hombre y, bueno, ahí comenzó este proyecto que va muy, muy lejos. Bueno, pues déjeme decirle, joven, que ahora usted es la envidia de todos los hombres. ¿Envidia de qué? No. Muchas gracias, Jota. La verdad es que ha sido muy bonita pareja. Y eso, onda, que no nos has oído cantar. ¡Qué bueno! Mano, ¿qué hizo? Ay, puta paga, déjeme ver, a ver. Pues porque... No, porque el que estamos aquí es para hacer clases, no para ver televisión. ¡Ah, bien, ma! 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 Pero si esto sigue así, se va a acabar en cualquier momento, por favor, de verdad. Ustedes pagaron por una clase. Sí, 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 yo... ¿Puedo ver televisión también? Ah, claro. La clase, Ana, sí, sí, sí. Entonces, vamos a hacer la clase. ¿Qué hacemos, papito? Brinque, brinque. En la energía. Venga, mamita, hacemos la clase. Vamos a hacer cuando recibimos la guapanela, que es como este movimiento. Eso es. Venga, mamita, hágalo. Ay, carajo rostro. Yo creo que la chiquita brada debe estar bien arisca. Re contra arisca. Sí, no, verdad, que a mí no me gustaría estar en los pantalones de bola o noche. Esto no cabe ahí porque es enano, ¿ya? No, yo soy enano, soy bajo por constitución. Bueno, yo creo que hay fritos y tienes razón. ¿Con lo de enano? Bueno, en eso y en que la chiquita brava sí le va a dar duro a Bola Ocho. No va a dejar títeres con cabeza. Títeres, títeres son seres vivos, no títeres. Siempre estás hablando de muñecos ahí. Vengano, pero pobre, mam. No, pobrecita, ella, ya ve. ¿Ella? Es que chiquita brava está sufriendo. ¿En serio? Sí, está sintiendo lo mismo que siento yo cuando la veo a ella con Bola Ocho. ¿Qué? Celos. No, no, mire. En ti yo creí Como nunca antes Yo a ti me entregué Y me vi Buenas noches Buenas noches, mi amor ¿Qué está haciendo ahí, chiquita? ¿Qué pasó, mi amor? No sé, negro, eso le pregunto yo ¿Qué pasó? No sé, mi vida hermosa No me toques Ya sé Está así por lo de la entrevista de esta mañana, ¿cierto? Entonces sí sabía Mi amor, se lo juro por un Dios que yo no sabía nada de entrevista Todo fue de un momento a otro y... Sabía muy bonito, negro Muy bonito, ¿sabía? Y ahí en la agarradita mano Mi amor, yo no la cogí Y de pronto ella en medio de la entrevista Claro, usted se dejó, ¿cierto? Ella le cogió la mano y usted se dejó Mona, Mona, escúcheme Con todo respeto que usted se merece Pero yo creo que ya está exagerando demasiado, mi amor A usted le parece que yo estoy exagerando Porque mi marido, mi marido Andaba manoseándose con otra vez Mona, escúcheme Ya esto es demasiado Ya me tiene cansado con tanta cantaleta, hombre Ah, no, pues Aparte todo se indigna el caballero ¿Qué es esa? Mona, por favor, ya no más ¡Negro! ¡Negro! Mira cómo me pagas Yo te vi Besando otra mujer No me digas nada Y márchate No me expliques solo Aléjate ¿Qué pasó, pollo? No, no, mami, no No pasó nada No me digas que nada pasó No me mientas, calla, por favor Otra vez yo, llave ¿Qué quieres, hijo? Otro favorcito ¿Otro? Ah, no me la pongas a sufrir, de verdad Estamos hablando de... Pues, ¿de quién va a ser? La chiquita brava, llave ¿No se pone que usted lo sabe todo? Perdón Ah, sí, qué pena Qué pena, qué pena Pero es que ando como preocupado, llave Yo sé que ella está mal Y pues... Pues no me gusta verla así Sí, lo sé Entonces, pues como yo sé que usted está ocupado Con la paz mundial y esas cosas Pues nada, ahí le recomiendo a la mujer, llave Nada más, llave No, no Bueno, ya que estamos aquí Venga ¿Por qué no me va a las tres últimas de la arteria de Bogotá? Germán Ay, eh, eh, pero ya ve Vaya a quedar mal, yo veré, ¿no? Un Germán Te doy mi bendición No, no, no Es que si yo fuera la house lady también estaría pegada al techo Sí Ay, mamita, ¿pero qué tiene de malo que el marido de uno sea famoso? Ay, corta No está hablando de eso, sino de la puesta a cachos que le estaba haciendo Claro, sí Cállate la jeta Ustedes sí son mucho los chismosos, de verdad ¿Cómo inventan jodas? Más bien, ¿qué hora son? Ay, venga El concierto de bolita ¿Qué? A ver, ya va a arrancar Ay, ya va a arrancar, préntalo Ay Ay Y no, eso sí es moverse con mucha sabrosura ¿Para qué? Pero me mueven bien chévere, ¿verdad? La cosa hay que decir Está muy rica, ¿verdad? Ay ¿Estás hablando de eso? No, de él Ando como camarón Yacadín, yacadín, yacadín Yacadín, yacadín Ay, su madre ¡Ay, fue la pelona mucha chupetida de la rey! Jehová, ¿será que usted me puede decir eso qué fue? Eso es un beso. Eso fue una trompeana mal perraca. Eso fue una tragedia. Una tragedia. Ah, para que después digan que es que uno es mentiroso y que es tan chismoso y que cuando como camarón... Mira cómo me pagas, yo te vi besando otra mujer, no me digas nada y márchate, no me expliques... ¿Puedo correr más rápido o qué? Mucho gustarle el chisme, ¿no? ¡Ay, a ti también, Crespa! Por favor, no vinimos a averiguar ningún chisme, llave. No, nosotros tampoco, papito. ¡Ay, no, nosotros tampoco! O sea, que vinieron, pues, a solidarizarnos con la amiga. Claro, para eso estamos. Nosotros aquí se pueden retirar, por favor. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y encuentra más contenido.